Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Se eliminaron todos los obstáculos para que Alil y Slá Turcolu pudieran volver a trabajar. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Slá Turcolu y Alil Ibrahim Ceylan. La crisis entre Alil Ibrahim Ceylan y Slá Turcolu no pudo resolverse. Aunque Slá Turcolu comenzó una nueva relación con Alp Nabruz, todavía se siente incómodo porque su nombre todavía se menciona con Alil Ibrahim Ceylan. Aquí está la declaración de Slá Turcolu al respecto. Slá Turcolu habló muy claramente. Aquí está la publicación de Slá Turcolu en su cuenta de Twitter. No sé si soy bueno. Pero nunca he sido una mala persona. Así que tú serás el perdedor. Fue un tema muy curioso para quién Slá Turcolu hizo esta publicación. Creo que no hizo esta publicación para Alil Ibrahim Ceylan, sino para Nazmi Yilmaz. Aunque ella no está saliendo con Alil Ibrahim Ceylan, no creo que haya tal problema entre ellos. Puede haber muchas razones por las que Alil Ibrahim Ceylan y Slá Turcolu no se conocieron. Sin embargo, el más obvio en este momento es, por supuesto, Alp Nabruz. No se sabe si se volverán a encontrar en el futuro. Pero no hay ninguna razón real por la que no deban encontrarse como viejos amigos. Pero si los medios los ven juntos, asegúrese de volver a chismear sobre su romance. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.